Bueno, buenas tardes o noches a todos, dependiendo del momento en que vean este video. El objetivo del laboratorio del día de hoy es explorar GrabSearch. Ahora bien, mediante la ejecución de TreeSearch con los algoritmos DFS y BFS, ustedes se dieron cuenta que, en especial en BFS, expandíamos el árbol por la forma en la que se va recorriendo nivel por nivel cada una de las funciones sucesoras, o en otras palabras, nodos a expandir. Pero el principal problema de ejecutar BFS sobre el grafo que tenemos en la pantalla, que fue el ejercicio anterior, es que las ramas se repetían. Entonces, en algún momento, posiblemente llegaron a explorar alguna ramificación de E, dos veces, porque resulta ser que, como este es un algoritmo sin memoria, que no sabe que ya pasó por ciertos nodos, eventualmente, aunque fuera un grafo dirigido, se repetían los caminos. Y, si por ejemplo, quitáramos la dirección de recorrido, automáticamente ya no podemos ejecutar TreeSearch, porque siempre está el camino de ida versus regreso, ida versus regreso, entonces se hace más complejo. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta de GrabSearch? GrabSearch toma como base TreeSearch y le hace una pequeña modificación. Agreguemosle memoria a los algoritmos de búsqueda. Si lo analizamos en pseudocódigo, lo que yo tengo acá es el pseudocódigo de GrabSearch, donde yo tengo un problema y una representación del fringe o frontera. Y espero del algoritmo una solución y una falla. Nuestra primera modificación es que agregamos al algoritmo una memoria que en esta versión en pseudocódigo se dice Close o estado cerrado. Y su implementación es un Set. Ahora, ¿por qué un Set y no otro tipo de estructura de datos? Recordemos que Set es idealmente creado para búsquedas y segundo, no permite datos repetidos. Entonces, siempre y cuando yo pueda buscar de forma lineal, sigue siendo una buena estructura de datos, porque me permite omitir repetidos y a la larga eso es lo que queremos con agregar una memoria. Que cada vez que pasemos por un nodo con el cual todavía no hemos estado, se identifique y saltemos inmediatamente esa rama, porque probablemente ya la explore en otro lugar. Posteriormente, entonces, inicia el ciclo con los cuatro pasos que analizamos. Que el primero es, puedo continuar porque tengo nodos en la frontera. Si puedo continuar, entonces selecciono uno de los nodos de acuerdo a una estrategia. Y la estrategia acá, por ejemplo, es remover desde el frente. Que correspondería, por ejemplo, a una exploración de tipo BFS o si cambiamos esta estrategia a DFS. Pero en general, una vez que selecciono, paso a la tercera comprobación. Si me encuentro en la meta, declaro éxito y retorno el resultado. Ahora bien, si no me encuentro en la meta, entonces corresponde ejecutar la función sucesora. Pero antes de ejecutar la función sucesora, ahora agregué un nuevo paso. Si el estado del nodo es que no se encuentra en la colección cerrada, entonces sí, vale la pena explorarlo. Pero si ya se encuentra cerrado, significa que en algún momento lo expandí. ¿Cómo lo sé? Porque el siguiente paso, antes de realizar la función sucesora, es siempre agregar el estado a la función de espacio explorado. Y continuar entonces, ahora sí, con la ejecución de mi función sucesora. Ahora bien, ¿cómo se vería esto algorítmicamente? Vamos entonces a ejecutar GrabSearch sobre el problema de la semana anterior. Vamos a cambiar la pantalla. Entonces, en este momento vamos a ejecutar GrabSearch, pero utilizando la modalidad de Graph. Lo que implica que yo voy a tener una frontera, como lo he tenido en anteriores ejecuciones. Pero además de esto voy a tener un Close Set o en otras palabras, un espacio explorado. Bueno, todo problema de búsqueda inicia en un estado inicial, valga la redundancia. Posteriormente, tengo que ejecutar el algoritmo. Es el único que se encuentra entonces en frontera. Y acá pregunto, ¿es meta? No. Entonces, como no es meta, tengo que proceder a su análisis. Pero, en esta oportunidad, el análisis ahora es de dos fases. ¿Se encuentra en espacio explorado? No. Por lo tanto, vale la pena explorarlo. Lo coloco primero en espacio explorado. Y luego entonces invoco a su función sucesor para llegar de S a D, de S a E, y de S a P. Listo. Reinicio el algoritmo. Todavía puedo continuar. Selecciono de acuerdo a estrategia. Todos tienen el mismo tamaño. Entonces, mi criterio de desempate en esta ocasión es de izquierda a derecha. Voy a seleccionar. Entonces, D. No se encuentra en espacio explorado. Por lo tanto, antes de expandirlo, lo coloco. Y luego sí, procedo a la expansión. Y D me puede llevar por tres caminos. Entonces, S a D. S a D. S a D. Y S a D B. Reinicio el algoritmo. Entonces, D me puede llevar a B, a C y hacia E. Ok, reinicio. Puedo continuar así porque tengo una frontera de tamaño 5. Selecciono de acuerdo a estrategia. Más pequeño de izquierda a derecha. Es desde S hacia E. Lo primero, antes de intentar expandirlo, es ver que no se encuentra en espacio explorado. Lo coloco entonces en espacio explorado. Y ahora sí, lo expando. Desde S hacia E. Yo puedo tomar dos rutas. S, E, H. Y S, E, R. Ok. Entonces, H y R. Y continúo el algoritmo. Reinicio, selecciono de acuerdo a estrategia. No es meta. No se encuentra en espacio explorado. Entonces, vale la pena ubicarlo. Y P me lleva únicamente hacia Q. Ahora tengo una frontera de tamaño 6. Reinicio. Selecciono de acuerdo a estrategia. Desempate de izquierda a derecha. S de B. No es meta. Como no es meta, lo puedo intentar expandir. Pero antes lo coloco en espacio explorado. Y me lleva hacia A. Reinicio. Selecciono de acuerdo a estrategia. Veo que no es meta. Por lo tanto, lo considero. Antes de expandir, verifico que no está en espacio explorado. Lo selecciono. Y este nuevamente se expande hacia A. Entonces, ahora coloqué en la frontera. S de B y A. Y S de C y A. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamaño de frontera. Siguiente candidato. S de E. S de B, S de C, esta era E. Entonces, S de E. Verifico que E no se encuentra en espacio explorado. Y resulta ser que E sí se encuentra. ¿Qué significa esto? En algún otro punto del recorrido que llevo, yo ya seleccioné la E. De hecho, es en esta rama. Como ya se encuentra en espacio explorado, no es necesario volverlo a explorar. Porque es un camino muerto. Entonces, ya ni siquiera lo agrego espacio explorado. Porque es un set. Y no considero el camino. Arriba ya se está explorando la ramificación de E. Ya no necesito volver a considerarlo. Bueno, posteriormente, otra vez, de acuerdo a estrategia. Sería HR y también quedó pendiente SPIQ, que lo había explotado anteriormente. Entonces, vamos con SH. SH no es meta. Como no es meta, entonces tengo que considerar si H ya se encuentra en espacio explorado. No se encuentra. Y procedo a colocar caminos a partir de acá. Entonces digo SEHP y SEHQ. Listo. Luego de esto, entonces corresponde al siguiente. SER no es meta. Entonces verifico si está en espacio explorado. Tampoco está la R. Expando. SER y este me lleva hacia F. SER y F. Y ahora mi frontera, en el último que me falta, es SPIQ. Q todavía no se encuentra en espacio explorado. S-D-E-P-V-C-H-R. Entonces coloco Q. Y SPIQ realmente no lleva nada. Ok, mi frontera ahora es de tamaño 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya voy acumulando todos los caminos que, donde he pasado como agente inteligente. O en otras palabras, todos aquellos caminos que ya consideré y ya estoy explorando en otra rama. Ya no los necesito para expansión. Procedamos con el algoritmo. De acuerdo a una estrategia, el siguiente es este. Porque aplico tamaño más desempate. S-D-V-A. A todavía no se encuentra en espacio explorado. Entonces lo agrego. S-D-V-A resulta ser un camino muerto. Entonces no me lleva nada. Luego S-D-C-A. A sí se encuentra en espacio explorado. Entonces ya ni siquiera intento expandir el camino. Ya solamente lo declaro muerto. El siguiente es S-D-H-P. El cual tenemos en pantalla como S-D-E-H-I-P. Pero P ya se encuentra acá. Entonces S-D-H-I-P. Noten que la P ya la había expandido al inicio del árbol. Ya sé que es un camino y que encima se va a morir. Entonces ya solo lo declaro muerto porque ya expandí P. S-E-H-I-Q. Nuevamente yo ya expandí Q. Ya se encuentra en espacio explorado porque lo había visitado antes. Sé que esto también me va a llevar a un camino muerto. Luego S-E-R-I-F. Puede partir. Entonces no se encuentra en espacio explorado. Y S-E-R-I-F se convierte en S-E-R-F-I-G. Y en S-E-R-F-I-C. Entonces desde F yo puedo llegar hacia G o hacia C. Varias ramificaciones como la de las P, la de las Q o la de E. Yo me ahorré todos esos pases computacionales. Solo con tener una memoria de cuál es el espacio que ya había explorado. Entonces en este momento tengo una frontera de tamaño 2. En la cual selecciono el primero. ¿Es meta? Sí. Entonces declaro un ganador. La ruta para resolver este problema es S-E-R-F-I-G. Utilizando BFS. Solo que esta vez en modalidad graph. Con la memoria de los estados que han sido expandidos previamente. Entonces lo que nos queda es programar la variante de BFS con código fuente.